Original Nando Boom, el único maleante que va para el cielo Papá, tú sabes cómo las cosas son Dios primero Street Science, para Mercy Tú estabas viendo la pelea Voy a... Al que gana, tú sabes cómo la cosa Saludos a Street Science Tito, al bambino, al patrón, no hay pa' nadie Pa', llévatelo Si yo quiero saber cuánto tiempo tú tienes de estar cantando Y toda tu trayectoria, hay leve, algo leve Rapidito ahí Desde los 10 años, estamos haciendo espectáculos Trabajamos primero Fuimos parte de lo que fue el dúo Héctor y Tito Luego de eso, para el 2001, 2002 Saqué mis primeros cortes como solistas Hasta el sol de hoy, que hemos sido Pilares todo el tiempo de lo que es este movimiento Esta música, representando a los boricuas A los latinos, así que llévatelo El patrón Coming Soon ¿Cuántas estás en pantalón, pero se siente como en falda? Que estás en falda y se te ve todo Al patrón de Panamá, Hernando Bucu ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Vamos adelante, llévate su -d opens, vamos con arriba Mira, por favor, chanquhá, chanquhá Le ponen que recargo A esto haga que quede una cámara que pasa aquí ahora Vamos a la cámara que quede No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, señores, oye, que locura ese arbolito allá en DGC, el año 3, tú tuviste la oportunidad por allá como fue Sí, hombre, eso fue algo, una locura allá con Tito el Bambino, con Machan Daddy, con Macachamba, Iván Barrio, eso fue una locura Ahí está